Respecto de esto, lo que queríamos dejar claro, porque ya lo ha dejado claro el propio Feijóo públicamente, es que su principal objetivo, ya digo, no lo digo yo, lo ha dicho él, es romper el gobierno de coalición. Es sacar a Unidas Podemos de gobierno porque el señor Feijóo piensa que con Unidas Podemos fuera de gobierno va a poder convencer a Pedro Sánchez de que haga políticas de derechas. Este es, como digo, un objetivo declarado públicamente por el señor Feijóo, no es opinión, es información. Y por eso pensamos que es importante trasladarle al presidente del gobierno que no caiga en la trampa del señor Feijóo y que si finalmente el PPSA viene a renovar un Consejo General de Poder Judicial que tiene secuestrado desde hace tres años y medio, que ese acuerdo se lleve a cabo sin poner en riesgo la coalición de gobierno. Entre los dos socios de gobierno ya hay un acuerdo respecto de la renovación que se debe respetar y nosotros desde luego no vamos a aceptar ningún tipo de veto por parte de un Partido Popular que, como vemos, ha facilitado que una banda de pijos y de marqueses se dedicase a saquear el dinero público en la Comunidad de Madrid. No vamos a aceptar vetos de un PP que, por mucho que digan que es nuevo, que está protegiendo la corrupción de la señora Ayuso o que ha metido a Vox en el gobierno de Castilla y Deón. Por eso hacemos un llamamiento a cuidar la coalición y si se renueva finalmente el Consejo General de Poder Judicial que se haga no cayendo en la trampa del señor Feijóo, que, como digo, ha dicho públicamente más de una vez que su objetivo es sacar a la Unidad Podemos del gobierno y, por tanto, romper la coalición de gobierno en un momento muy delicado para toda la ciudadanía.